Hola famosmitas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. El día de hoy es súper temprano, pero ha estado llueve y llueve y por eso tenemos esta oscuridad total. Pero en fin, lo que venimos a este video es la segunda parte que se dio sobre todo el tema de Mayrae Wink y de su ouija misteriosa y todo lo demás que ocurrió. Así que bueno, si ustedes no vieron la primera parte, pues se los voy a poner aquí en una pestañita. Ahí tuve un ligero equivocamiento y ahí dije varias cosas que me equivoqué, de que primero jugaron con Juanjo y después le dejaron la ouija a Christopher Basteris y demás. Ahí me confundí, me equivoqué, una disculpa. Pero en fin, en este fue otro en vivo que hizo Mayrae Wink porque iban a festejar el cumpleaños de alguien y esta persona le dijo así de que, oigan, pues tráiganse la ouija para jugar. Ok, si no me equivoco esta vez creo que estaban en casa de Xpania y ahí fue donde se pusieron a jugar. Lo que no conozco a todos los que estaban ahí con Mayrae, pero estaba quien jugó fue Juanjo, Xpania y otra persona. Estaba Mayrae, estaban más personas viendo, más notos están jugando, solo estos tres estaban jugando. Ok, entonces Mayrae empieza a transmitir en vivo y empieza, pues ya saben, les dieron, ya saben que sale para proteger y cosas así, lo mismo que hicieron como en el primer en vivo. Y de ahí, pues primero vamos a ver esto. Pero en fin, vamos a ver un pedazo de ese en vivo para que ustedes más o menos vean lo que estaba ocurriendo y demás. Antes les dejo mis redes sociales para que me sigan por allá, para que si ven alguna cosa me manden un mensaje luego, luego y yo vengo así rapidito observido sobre esto. Mi Instagram va a estar apareciendo por aquí, por los lados, ahí estoy siempre activa. Y aquí abajo, en la parte de abajo, les voy a dejar mi Facebook. Ahí subo memes diarios, diarios, diarios de terror y pues del tema de mi canal. Así que bueno, ahora sí, vamos a comenzar, vamos a ver un poquito de ese en vivo. ¡A las velas, amigos! ¡A las velas! Ok, ya estamos haciendo team. ¡Préndelas cuando cierre mejor! Team Circo de Sal. Nos ponen a las manos pantalas juntas, güey, así a la... No lo estoy imaginando. No, no, no. Hay que, luego tienen, ya se lo imaginan, o sea, vamos a ver. Es que no sé si mejor me hago un poquito más para acá. De verdad, pero no te puedo delir el círculo. Ay, sí, yo me estoy... No, 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 no. Pero estoy tan cerca. Gracias. Está cag... Ahí sí me cagué, picha chaparrita. La chaparrita nos pidió que de cumpleaños le diéramos... ¿Para qué me escribes si me deje hacer? Aquí está... Se supone que ninguna puerta Estaba abierta No la están presionando Yo mis codos Pero si están tocando Si ¿Hay alguien por ahí que quiera hablar con nosotros? ¿Estaba tan en la orilla? No Si se está moviendo Porque si se movió Y no nos dimos cuenta yo creo Si porque está muy en la orilla Ustedes que digan ¿Hay alguien por ahí que quiera hablar con nosotros? ¡Ay tu p***! A ver tal vez si pregunta alguien más A lo mejor no quiere hablar conmigo ¿Es las ventanas o qué pedo wey? ¿Hay alguien que quiera hablar con nosotros? ¿Alguien por ahí que quiera hablar con nosotros? Somos buena onda Venimos en paz Solamente queremos saber si alguien quiere hablar con nosotros En buena onda ¿O prefieren que no grabe? Pregúntale ¿O prefieren que no grabe? ¡Ay! ¡No, wey! ¿Eres tú, verdad? ¡Primo! Ya, el wey ¿Están jugando? Cool A ver, ya vamos a... Perdón, la verdad es que me dio paniquish Y quise parar Pero ya volvimos Sí, se fundió un poco Eso es real Se fundió un foco, sí Se fundió un foco Eso sí está raro A ver, yo quiero una cerveza Porque no lo estoy logrando No hay cerveza, ya me... ¡No me digas eso! ¿Quieres buscar? No Mira, ya, ya, ya Mira, mira, pinche montañón Nadie se va a venir Hasta que... Familia ahora me va a odiar Con antelación Nomás porque... Ya no me traigo Y bueno, ya como ustedes vieron Ellos estaban jugando Estaban estas tres personas Xpania, Juanjo y el otro chavo Que no me acuerdo cómo se llama Estaban jugando Y bueno, al final ocurre algo Que no había estado ocurriendo antes Ya que si ustedes recuerdan El video pasado Yo les decía que la hueja como que no quería funcionar No quería, pues, moverse ni nada Esta vez como que se quiso recorrer un poco hacia afuera Y allí ocurrió algo que... Algo extraño Así que para que se los cuento Mejor vamos a ver Sí O sea que llegaste el... Díganme, yo lo sigo Me está sacando de live, dice No, no, les juro Que se está... Les juro, les juro, les juro Que hay un pedo con la luz, les juro Sí, ahora sí, ahora sí ¿Sí lo viste? Sí, 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 sí Fuera de pedo, sí Para el otro Estamos calentando Yo quiero llorar, la verdad, amigos Pero no quiero llorar Porque me da pena Porque hay un live Pero si no, les juro ¿Creen que quité? ¿Creen que les quiero grabar? Güey, es que les juro Güey, yo ahora sí vi Por Dios quiero decir ¿Primo, eres tú? ¡Primo! Bueno, tú no preguntes Les juro, vean Esto no es... Esto no es... Güey Hay un problema de electricidad aquí Sí, prepárenme Traten de no mover la verdad Ok, no me pongan los codos Porque yo estoy muy cagada No, no tengo miedo No tengo miedo Ok ¿Quién me ha preguntado a alguien? Deja que el demonio se divierte con la lengua No, no, no se apoyen Ok Para que sí sea... ¿Hay alguien ahí? Güey, yo también vi ahora sí Pero no se está moviendo el triángulo Por favor, enfoquémonos en esto Ok, 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 ok Ok, sí Que los cambios de voltaje no me saquen un pedo ¿Alguien quiere platicar con nosotros, por favor? Si es que no, díganos que no hay bronca ¿Hay alguien ahí que quiera platicar con nosotros? Sí Los codos, los codos Los codos Ay, ya me... A mí ya me está dando cosita, la verdad No se vean... ¡Ay! No está yéndose ni para el sí ni para el no No sé qué procede Se los juro que se quiere salir No, 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 sí No se puede salir, no se puede salir No se puede salir Pero ya está bien atrás, güey No, no, no No se puede salir ¡Ay, España! Es broma, no No, papi, es que es menos Eso es broma Güey España Ya, baja eso Ok, ustedes ya lo vieron Muchos de ustedes me mandaron mensajes a mi Instagram Diciéndome Oye, ve lo que pasó en el vivo de Mighty Wink Parece que alguien o algo Poseyó a España al final Porque se estaba convulsionando y demás Y pues bueno, es cuando yo veo esto Que sí, o sea, sí Sigo a Mayra y todo lo que ustedes quieran Pero no estoy como que súper, súper al pendiente de nada O sea, yo estoy como que en lo mío Entonces ya que me empezaron a decir todo esto Ya fui y fue ahí cuando vi Ahora Se corta el en vivo Cuando España empieza como a convulsionar Se cae de la silla Y ellos están como que Es broma, ¿verdad? O sea, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Hasta Juanjo dice ¡Córtale! Porque como que ve que sí, es real Ahora Andan por ahí por Twitter Si encuentro Esto se los voy a poner Pero andan por ahí en Twitter Capturas De Dicen que una conversación No les puedo decir si es real o falso Porque ustedes saben que En este punto de la vida Todo se puede falsificar Pero hay una conversación Donde la gente está preocupada por España Y España contesta De que no, no se preocupen Todas mentiras Es un experimento social Y bla, bla, bla Y pues Lo que me llama la atención Es que Yo viendo los videos de Mayres Y viendo las historias Y demás Si ella hace una broma O algo así Se encarga de que se entere O sea Ella le diría a sus seguidores Así de que No, no se preocupen Una broma o algo así Para que no estén al pendiente Y además Juanjo al final dijo así De que Este No, pues sí Es que estuvo raro No sé qué Así como serio Oigan amigos Pues ya salimos de La casa de España Todo estaba bien Yo creo que Yo creo que Le dio como un Ataque de pánico Pero yo no me siento raro ¿Tú? No Todo bien Yo me Yo Espantado Pero bien Pero Si mejor no jueguen a eso O sea Cada quien su pedo Pero Para que no Si Y ya Descanse Si puede España Subió unas historias De que estaba bien Pues lo único Que le había quedado Extraño Fue como que Ay Me dije este dono Como que el dedo Así me dio chueco Y la explicación Que ellos le están dando Es que le dio Un ataque de pánico O Pues No sé Algún Tipo de ansiedad Por lo cual Haya como que Hecho eso Al ver que Ya se estaba moviendo Que se quería salir La guía de la tabla No sé Así que ustedes Díganme ¿Qué opinan Si fue un ataque de pánico? O O de verdad Si algo poseyó España O ustedes ¿Qué opinan? De hecho Hasta Mayra Subió unas historias Diciendo de que Todo bien Yo aquí me voy a quedar Con España Para pues Cuidarla O no sé Pero fuera de ahí Ya no dijeron Nada más Amigos Todo bien Me voy a quedar Aquí con la tía Xp ¿Estamos bien Xp? El único recuento De los años Es tu dedito Pero ya está mejor Y ya aquí Me voy a quedar Toda la nochecita Así que Secuencias al jugar La guía Y fíjense que Ellos pues Si se estaban Protegiendo Y demás Estaba leyendo Los comentarios Del en vivo Y mucha gente Le estaba poniendo Así de que Están abriendo Portales mal Así como que Lo tonto ¿Por qué? ¿Por qué así? No sé qué Supongo que Será gente Que sabe Pero bueno O sea Realmente Hay muy pocas Experiencias Buenas Con la ouija Y el 95% Son malas Experiencias Así que ¿Ustedes qué opinan? Sigamos al pendiente De España Y demás Yo hoy voy a estar viendo Para ver qué ocurre Pues yo ya estoy O sea Leís tus comentarios Ya estoy un poco hasta la madre Pero no tenía forma De cortar esto yo solo Esta gran arma De gran calibraje La tiene aquí mi compa ¿Me la prestas? Por supuesto Es más me ayudas Es que Amigos Mira no quiero decir nada La cosa es que Ya tenemos aquí La herramienta Al leñador Y Ah tiene que ser En siete pedazos ¿Ya empiezo? Siete Dale No pues Si me está quedando mal Voy a desconectarla Voy a conectar Listo Dale Ah su madre Empújale Ya son siete Cállate Espero que les haya gustado Mucho este video Recuerden checar videos anteriores Les voy a dejar dos recomendaciones Por aquí por los lados También tengo el canal ASMR Y pues suscríbanse Antes de que se vayan Porque subo de este tipo de contenido Tres o cuatro veces a la semana Les mando muchos besotes Y nos vemos en el siguiente video Bye Chau